Qué placer poder expresarle anticipadamente el recibir este regalo de cumpleaños en nuestro departamento que será el 18 de junio, hoy a través de este impulso importante del programa Bandera, ejecutando y conectando, que permitirá llegar a las regiones donde antes no teníamos internet en nuestro departamento, contar con este plan de choque novedoso para abarcar más conexión, para abarcar más territorio, para mejorar el flujo de información y de conectividad.